el jueves el jueves di una conferencia que me invitaron a dar acá en una parroquia de hecho que hay unos vídeos muy interesantes con un detrás de las cámaras cuando estaba preparando las diapositivas y cuando estaba de hecho estructurando la secuencia de la conferencia era un análisis bíblico un exégesis sobre el discurso del pan de vida que presenta juan en su evangelio en el capítulo 6 ve ese vídeo porque en verdad está muy muy interesante y ya subí lo que alcancé a grabar porque se me saturó el teléfono pero lo que alcancé a grabar de la conferencia en vivo ya también está subido el detrás de las cámaras es en español el vídeo de la conferencia en sí es en inglés pero pues si hablas inglés velo porque está muy interesante y vas a aprender mucho del evangelio según San Juan aunque creo que todo lo que dije en lo que alcanzar a grabar de la conferencia en realidad lo expliqué una noche antes cuando estaba haciéndose detrás de las cámaras armando aquí mi presentación sabes que fue tuve una experiencia muy agradable muy agradable porque tenía yo un jefe en la empresa donde trabajo la empresa de tecnología donde trabajo tenía un jefe que era vicepresidente de la división donde trabajo él era mi jefe directo ya él llevaba trabajando en la empresa no sé cuántos años es una persona ya mayor y hace dos años año y medio tomó a bien ya jubilarse ya se retiró ya se retiró y pues se dedica ahora a descansar a viajar con su esposa pero él es el director de música de su parroquia y fue una experiencia muy bonita cuando cuando apenas lo nombraron mi jefe yo no sabía pero pues es que mucha gente me conoce aquí por la revista en la que escribo y yo no sabía que él me conocía de antes entonces al segundo día cuando era mi jefe fue jueves de la semana después de miércoles de ceniza y en la mañana fui a la cocina por una taza de café o algo él estaba preparándose una avena algo y él me preguntó qué tal estuvo ayer tu miércoles de ceniza recuerda vivimos acá en un país protestante entonces interactuar con católicos o encontrarte con católicos no es necesariamente la norma así que dije bueno si me está preguntando por él por el miércoles de ceniza significa que él es católico y ya le dije cómo había estado mi miércoles de ceniza y deduciendo que él también lo le dije y el tuyo y ya me dijo ah pues estuvo bien pero como tuve que tocar en la en la misa porque soy el director de música en la parroquia y coincidió con la misa de la escuela de los niños se alargó muchísimo y tenía yo que correr acá una junta y llegué tarde a la junta y vaya entonces de ahí esa conexión católica de los dos fue muy bonita la relación que tuvimos realmente se desarrolló una amistad muy muy bonita pues se jubiló y hemos tenido muy poco contacto ya sabes la vida pues te va atrapando en las obligaciones entonces no tengo tanto contacto con él como como me gustaría pero me sorprendió muchísimo que fue a la conferencia con su esposa verlos ahí me sorprendió mucho me alegro mucho y me dijeron que desde que vieron que me anunciaron lo marcaban en el calendario y dijeron esta no nos la vamos a perder porque tenemos que ir a oírte y qué bonito fue qué bonito en realidad sentí que pues era una persona mayor que tenía mucha autoridad en la empresa que era mi jefe y todo pues vamos que vino para aprender acerca de la fe y me saludó con un cariño que realmente me sobrecogió a un abrazo tan largo tan tan afectuoso que aquí en Estados Unidos que ni la mano te dan realmente eso dice muchísimo yo pues le di muchas gracias a Dios y si fue por al menos por la presencia de él y de su esposa yo creo que valió la pena la conferencia toda la gente salió muy satisfecha pero si fue una experiencia muy bonita esa de la de la conferencia que di y me quedé pensando cómo ha sido muy interesante que prácticamente con todos los jefes que he tenido en mi vida he tenido un impacto en el nivel de la fe sin yo hacer nada no yo no llego a evangelizar pues yo en la oficina voy a trabajar pero según me han comentado varios de mis antiguos jefes mi forma tan natural de vivir la fe dicen es algo que los ha impactado que los ha de alguna forma contagiado y a posteriori cuando ya se retiran y tenemos oportunidad de ir a comer a veces o algo siempre ellos sacan a colación el tema de la fe y me empiezan a hacer preguntas y es una sensación bonita bonito influir así en mis jefes la verdad es que sí te agradezco mucho tu tiempo para ver este vídeo aquí en esta bitácora nocturna de tu amigo Mauricio Pérez hasta la próxima sí a veces es necesario defender nuestra fe católica es entonces necesario recurrir a la apologética pero cuando no se sabe apologética se cae en la trampa de defender la fe agrediendo a quienes no la comparten apabullando a quienes no piensan igual y peor tratando de demostrarles lo equivocado que están para demostrarles que quien está en lo correcto soy yo no, eso no es hacer apologética el propósito de la verdadera apologética es ayudar a quien no comprende la verdadera fe a entenderla para que llegue a la única verdad revelada por Dios y pueda a través de esa verdad cultivar una plena relación con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo pero es imposible compartir la verdad de nuestra fe e incluso defenderla cuando nosotros mismos no la conocemos o comprendemos por eso te invito a inscribirte al curso de apologética que estoy impartiendo a través de internet con la autoría y producción de la apologeta católico José Miguel Arraiz juntos exploraremos en dos elecciones estos temas introducción a la apologética las imágenes sagradas la comunión de los santos Biblia, magisterio y tradición el papado, la sucesión apostólica la justificación la santísima trinidad la eucaristía el cielo, el infierno y el purgatorio el bautismo y el canon de la Biblia el curso es en línea puedes inscribirte en cualquier momento y tomar las lecciones en tu tiempo y a tu ritmo inscríbete en el sitio semillasparalavida.org diagonal apologética medita, aprende, apasionate por nuestra fe y y ¡Gracias!